Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Metrópolis. Como siempre, encantada de estar con todos ustedes y de contarles lo que está sucediendo. Hay muchísimas actividades culturales y realmente, gracias a todos los que siempre nos están contando qué sintieron cuando fueron a ver alguna exposición, alguna muestra o de repente fueron al cine. Muy bien, vamos a empezar entonces con lo que fue el gran evento de los más gamers. Esta propuesta que reúne a lo mejor de la tecnología relacionado a los videojuegos. Muchas sorpresas, muchas novedades y aquí la nota. Hola, soy Jimmy Guevara, director del evento Mágen Mertex Festival, el evento más grande de videojuegos y tecnología del Perú. Bueno, en esta edición podemos encontrar mucha tecnología, muchos juegos, visitantes de la talla internacional como es el caso del señor Charles Martinet, la voz de Super Mario Bros. Ya, entre ellos exhibiciones de arcade, el museo de videojuegos, las charlas tecnológicas, las charlas educativas, desarrollo de videojuegos, el torneo de Dota, el torneo de LOL, el torneo de Tobey Air, de Crash Car, bueno, y una infinidad de actividades más. Bueno, y también nos encontramos con la voz de Super Mario Bros., que está firmando autógrafos. El día de hoy ha dado una charla de cómo le puso la voz al personaje de Super Mario. Mañana estaremos buscando a la voz de Mario Bros., peruano, del Tech Festival. Y nada, es una experiencia muy bonita que un personaje como la de la talla de Charles Martinet venga a visitarnos. Tenemos tres días de festival, viernes, sábado y domingo, y los esperamos a todos. Estamos muy, muy contentos de tener la acogida que ha tenido. El recinto está rebalsando, ya y estamos muy, muy, muy contentos. Bueno, amigos de Metrópolis, esto fue el MassGamer Tech Festival en su novena edición. Si quieren tener más información sobre nuestro siguiente evento, que será en octubre, ingresen a www.massgamer.com o en Facebook como MassGamer. Bueno, es impresionante, pues, este encuentro de todos los aficionados a los videojuegos. Y, bueno, también es una carrera, ¿no? Hay los que se encargan de crearlos, hay también los que hacen los test, ¿no? ¿Cómo le llaman esto? Ototesteadores, ¿no? Ahí están los que se encargan de... Y hay todo un mundo relacionado a estas nuevas tecnologías que a veces para nosotros, los inmigrantes, nos cuesta un poquito entender. Muy bien, nos vamos con Lucía.